¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer animales con las manos. Vamos a hacer dibujos y nos vamos a basar en nuestras manos para realizarlos. ¡Atentos a la instrucción! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la instrucción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!